Buenos días, hola amigos, aquí estoy yo con mi Dayana, estamos en el estacionamiento de HIV porque vamos a empezar a grabar vlog, que creen, ayer yo les iba a grabar pues el vlog de ayer y no me salió porque no llevaba pila en mi cámara, ya estaba en mi trabajo lista para empezar a grabar y cuando me doy cuenta no estaba grabando porque pues no tenía pila y digo no pues ya ni modo así que ya ahorita que no me salió el vlog pues voy a aprovechar a grabar el tour por el área de limpieza y es lo que vamos a hacer ahorita, nos venimos tempranito para poder grabar, espero que no haya gente que como quiera estamos viendo que ya hay varios carros estacionados y vamos a ver si podemos grabarlo porque pues ya saben cuando hay gente es muy difícil, tiene que ser muy temprano o tiene que ser muy noche pero pues nos venimos temprano, ya dejé los niños ahorita en el autobús y es lo que vamos a hacer voy a grabar el tour, una parte aquí en HIV y la otra parte en Walmart porque algunos productos que yo compro en HIV no los encuentro aquí, los encuentro en Walmart así que es por eso que les quiero enseñar en las dos partes para que ustedes vean lo que yo utilizo porque es lo que me han preguntado mucho cuáles son los que tú utilizas, que ya se los he enseñado pero me dicen que se les dificulta porque pues no les enseño todos los productos juntos, les enseño unos en un video y otros en otro video y luego pues ellas quieren saber y bueno es lo que vamos a hacer voy a grabarles el tour y mañana les subiría el vlog, verdad? pasado les subo el tour porque pues no tengo un vlog porque no me salió pero fue por esa razón así que vamos a aprovechar ya que no me salió pues vamos a subirles el tour y es lo que vamos a hacer hoy, ya después de grabar nos vamos a ir a desayunar mi hija y yo vamos a aprovechar que andamos solitas porque pues ahorita hasta las 4 y media llega Naomi y hasta las 5 y media llega mi hijo y mi esposo hasta las 7 así que tenemos todo el día mi Daya y yo para andar solas y voy a aprovecharlo también para que me ayude a grabar ella va a ser la camarógrafa en esta ocasión en el tour y ya de ahí nos vamos este pues con el vlog del día ya terminamos de grabar en H&B me gustó porque casi no había gente y la poquita que había pues como que nos estaba dando chance pero pues ya terminamos ahorita vamos a continuar pues acá en Walmart de hecho ya estamos llegando nada más que me desvíe tantito para pasar al banco porque ya ni les comenté miren miren ya me están dando mis Christmas ayer de hecho en la casa que fui pues la señora ya me dio mi Navidad y ahorita la voy a depositar es por eso que pasamos aquí al banco oigan me van a estar viendo con la misma ropa eh porque este video y el vlog de hoy pues van a salir con la misma ropa pero es porque los estoy grabando el mismo día pero ya saben por qué porque ayer no les pude grabar y es por eso que hoy voy a aprovechar pero bueno ya me toca vamos a pasar y voy a depositar y ahorita nos vemos en Walmart bueno voy a grabar ahí el tour y ya después pues seguimos con el vlog ya terminamos de grabar y pues ya ahorita venimos a desayunar aquí mi camarógrafa se ganó el desayuno como me ayudó le digo pues ya te voy a dar tu pago así que va a ser un desayuno y apenas vamos a desayunar ya son las 9 y media se nos hizo un poquito tarde pero ya terminamos el video que eso es lo que pues me pone contenta ya estamos aquí vamos a ver el menú porque cada temporada sacan pues un especial miren aquí están estos panqueques pero yo quiero ahorita un huevito con papita porque puro panqueque con dulce como que me va a empalagar y me va a revolver el estómago uy qué rico se ve este café vamos a ver creo que están de este lado oh mira aquí están los especiales este es el especial ya está el cafecito y lo traen con cremita la vez pasada tenían una este como empanadita hoy sí se ve bien rico el toffee apple cheesecake cuál será mejor yo creo que el de manzana no se me antoja ese vamos a agarrar ese y vamos a pero yo quiero papita con huevo porque puro dulce como que no miren acá están acá están estos son que y aquí abajo puedes escoger la combinación que puede ser salchicha huevos hash brown y bacon bueno yo quiero uno de estos porque puro panqueque con dulce como que no nos llegó el desayuno yo lo pedí con bacon huevitos y papita el cafecito y aquí está el postre miren no son panquees son este como rebanadas de pan yo pensé que eran panquees y no pero si tiene como un panquea y me crees si lo de arriba si es panque no 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 es como una cremita no sé qué sea luego se los enseñamos y diana pidió huevitos a pediste lo mismo había dicho que quería jamón no te animaste bueno el postre también fue lo mismo y ahorita pues vamos a desayunar miren esto es lo que dice diana que son panques y no es como una cremita y si son dos panes o pues creo que es la manzana de manzana pues es de manzana yo pensé que eran panqueques muy rico pero es mucho dulce a ver qué tal está voy a probar riquísimo wow miren estas decoraciones mira estos pinitos que ellos están que ellos en qué precio están en 14 99 guau qué bonito no sé si ya todo está en oferta miren miren este cojín estamos en at home ya que andamos por acá le digo a diana pues vamos a dar una vuelta a la tienda nos agarramos el día de madre e hija miren ese cojín también está bien bonito mira diana los pinitos estos mira estos están muy duros no los podrá hacer uno porque es este como tul pero quién sabe que le pondrán si es como como tela como tul y mira nada más le dan esa forma y quién sabe que le ponen para que se haga duro tomar una foto a ver si lo podemos hacer porque miren qué bonito se ve y hay de diferentes tamaños creo que mira es una base de alambre mira se puede hacer una base de alambre ya de ahí se forra con el tul nada más encontrarlo que endurece y mira qué bonito se ve bien bonito sin que es precio están 14 99 también depende el tamaño porque ese está 7 99 está más pequeño guau qué bonito se ven mira acá mira esto de acá en blanco acá está en blanco mira me gusta más como que podrán endurecer la tela esa yo siento que puede porque está bien dura bien dura esto se puede este material se puede encontrar en hobby lobby yo digo que sí sí porque estela y está bien fácil de hacer miren miren los vestidos guau no aquí está hermoso todo en adcon esa pone mira estos angelitos la cabecita y está bien pequeña mira qué bonitos están bien bonitos bueno todo esto es de navidad miren guau de hecho aquí viene la vez pasada con tu papá y tu hermana 4 aos y de peluche también bonito todo mira estos también los fondos con peluche hay más cosas la vez pasada viene y había un vestido o de hecho ahí está míralo es un vestido de árbol no lo había visto yo antes aquí es donde viene y hay tanto que ver aquí cuál o de piñitas mira qué bonito se ve nosotros tenemos piñitas que levantamos la vez pasada mira aquí las venden también guau está bien bonito ese árbol lleno de nieve no sé pero los que se pueden pintar con la nieve artificial no me gustan no me gusta cómo queda es mejor comprarlo así no sé si aquí ya están las ofertas porque en maico ya están ofertas de navidad mira aquí cuánto árbol estos arbolitos me gustan no he comprado pero a ver si vengo cuando ya se acabe navidad porque dan más barato y a ver si agarro unos mira qué bonitos y hay muchos es lo bueno porque no los están comprando así que cuando estén las ofertas espero venir mira cuántos soldados mira grandes y chiquitos yo tengo uno y no lo puse este año guau mira estos qué es eso creo que es un búho oh jajaja mira el de allá arriba está bonito ese este ajá mira estos mira estos qué bonitos wow acá están los lobitos yo quiero un oso polar yo creo que aquí los vendieron ¿no? ¿qué es? oh sí de plumas esto se puede hacer es de plumas sí te digo que se pueden hacer yo los hago te digo que yo quiero un oso polar se me hace que aquí los vendieron porque mira ahí están ajá ah pues ahí está ¿verdad? es aquel es ese mira esto no ah sí este con las luces que yo tengo oh no sirve ¿no? no prendió qué bonitas están las velas mira y estas son este pues artificiales están bonitas ahí está otro sí no prendió mira los de arriba están bonitos también con pura este piedrita ajá el venadito no prende y se ven bonitos mira este es un pavo real qué bonito se ve miren agarramos estos y voy a llevar otros papeles de regalo que ya tengo pero me quiero llevar este miren de venaditos bien bonito vamos a ver si hay otro wow fíjate que si se compraran varios si se vieran de ver bonitos en el árbol nada más que cuánto cuestan 3.99 cada uno nada más es irlos comprando poco a poco pero palomas pero palomas como que por eso te digo que hay de todo un poco mira estas se ven más bonitas ajá pero mira estos pero como quieran no mira oh ahí está el ejemplo ejemplo ajá para que se vea como tipo roscón mira esto ajá ¿qué es eso? para enredar los brillitos para enredar los brillitos que se enredan alambritos ajá wow hay de todo ¿verdad? un poquito mira este búho qué bonito se ve este bien lleno de piedras piedritas ajá mira la iglesia qué bonita para que camines pero ahorita no están en oferta ¿verdad? no no dice nada de ofertas no mira este más ¿qué es eso? eso no eso es una mujer de nieve ajá aquí está el hombre el hombre de nieve y la mujer de nieve oh mira wow pollitos ¿qué son? pollitos con coronas hay tanto que ver aquí mira esos pinitos también esta estrella está bonita oh sí venimos llegando ya a una tienda mexicana voy a agarrar carne para hacer taquitos porque es lo que le vengo diciendo a Dayana que vamos a hacer unos taquitos y un pico de gallo con aguacate y es lo que vamos a comer ya estamos preparando aquí los taquitos y miren aquí ya tenemos el pico de gallo aquí ya está picado tomate, cilantro, cebolla, chile verde porque quería echarle chile serrano pero no hubo así que me traje un jalapeño y pues nada más le agregué uno porque está bien picocillo le puse jugo de limón y sal y ahorita aquí pues voy a agregarle el aguacate miren está bien bonito el aguacate ahorita y ya lo piqué por eso va a caer así en cuadritos y lo revolvemos y pues así es como yo preparo la salsa para los taquitos este no es guacamole porque el guacamole bueno yo lo sé hacer de puro aguacate con chile verde ¿verdad? y yo he escuchado que dicen vamos a hacer un guacamole y le agregan todo esto que es el pico de gallo pero yo siento que no es este el guacamole o no sé no sé si esté mal pero yo sé que el guacamole es puro aguacate con chile verde jugo de limón y sal así es como yo preparo el guacamole por eso es que yo digo pico de gallo con aguacate le pongo los huesitos porque dicen que el huesito ayuda a que dure un poco más el aguacate y no se ponga negro es por eso que le estoy agregando los huesos aquí y pues ya una vez que está el aguacate aquí dentro del pico de gallo nada más se revuelve y no hombre en los taquitos porque a veces hago salsa también pero lo que más comemos nosotros cuando hacemos taquitos así es esto y ya mi de sal ya está bien porque ya lo había probado igual que de jugo de limón y miren uy que rico ya nada más voy a esperar que salga la carne porque todavía está aquí porque me gusta que se dore bien doradita y ya calentamos las tortillitas y a comer miren nada más que rico una de mis comidas favoritas los tacos me encantan los tacos ya nos vamos a despedir y como ven mi esposo no está en esta ocasión para pues despedir el video y pues voy a estar yo aquí con Naomi sé que yo no canto pues el happy birthday pero pues les mando saluditos y no quise despedirme sin pues dar los saludos porque hay varias amiguitas y amiguitos que están cumpliendo años y pues en esta ocasión queremos pues felicitarlos así que vamos a comenzar con los saludos y vamos a comenzar pues yo digo uno y tú dices uno ok vamos a comenzar con nuestra amiga María Luisa Gallo saludos saludos amiga le queremos mandar saludos a Rubi Shab y a sus hijos Pilar y Elías saludos familia y vamos a seguir con nuestra amiga Betty Lorena Guzmán y su hija Josefina que es muy buena estudiante pues saludos y muchas felicidades Josefina y sigue adelante con tus metas le queremos mandar saludos a Arisa Marcial Toledo saludos amiguita y también a nuestra amiga Daniela Velázquez saludos amiga y pues saludos a todos donde quiera que se encuentren muchas bendiciones y ahora vamos a pasar con los cumpleaños y pues Naomi ya está lista aunque tiene todavía un poquito de tos pero ella va a cantar el Happy Birthday y vamos a comenzar saludando pues a nuestra amiga Rosy Rivera que su hermano Josef Batz cumple años felicidades felicidades amigo y pues aquí está Naomi te va a cantar el Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Jose Happy Birthday to you y como dice mi esposo que lo cumplas feliz y ahora vamos a pasar con nuestra amiga María Elisa Michelle que sus hermanas Jessica y Sarai cumplen años felicidades amigas y pues Naomi les cantará también el Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Jessica y Sarai Happy Birthday to you y que los cumplan feliz y ahora pues nuestra amiga Marilín Ariosa felicidades hermosa y pues aquí está mi niña para cantarte el Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Marilín Happy Birthday to you y que los cumplan feliz y también pues saludamos a nuestra amiga María Hernández su hijo César Cholula cumple años felicidades amigo y pues aquí está Naomi para cantarte el Happy Birthday y que los cumplan feliz y pues vamos a continuar con Lupita Quintana oh, ella quiere que tú saludes a su niña y pues aquí está el saludo de Naomi para la hija de nuestra amiga Lupita Quintana saluditos a Catalina y felicidades y felicidades así es y que aquí viene tu Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Catalina Happy Birthday to you y con los cumplan feliz hija y pues vamos a seguir con nuestra amiga Lucy LGR que también está de cumpleaños y muchas felicidades amiga y que los cumplan feliz y pues muchas felicidades a todos y a todas ustedes y pues deseándoles muchas bendiciones esperando que se encuentren bien nos vamos a despedir amiguitos y pues ahora sí nos vemos para el vlog más de mañana así que hasta mañana adiós Chau